Jesús te seguí Durísimo Y si amigos, si vas a caminar Presta atención de que no haya obstáculos En el Evangelio de hoy Jesús nos aclara Seguirlo a Él implica tomar la cruz Es que el reino de los cielos no es un hobby Para el full time Su centralidad y su valor nos haces tener Que analizar que situaciones O que cosas en nuestra vida pueden ser Un obstáculo en el seguimiento a Jesús Poner a Dios en primer lugar No significa despreciar a tus seres queridos Al contrario, los vas a amar más Porque si Dios es lo primero para vos Vas a buscar amar como Él ¿Qué se interpone entre vos y Dios? ¿A qué tenés que renunciar para estar más libre En este camino? ¿Cuál es el porcentaje de disponibilidad de parte tuya Para vivir esta propuesta de Jesús? ¿Es Jesús tu 100%? Vamos que se puede